La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Discúlpame por lo ocurrido anoche, por favor No fue mi intención ofenderte, te lo juro No te preocupes Yo entiendo perfectamente que tus nervios estén destrozados Y es mi obligación ayudarte antes que reprocharte Ya le coloqué sus maletas en la habitación, señora Laida Gracias, Elena ¿Se le ofrece algo más? No puede retirarte ¿Y qué explicación puedes dar? ¿O acaso crees que estoy molesta porque te fuiste a medianoche y no me diste ninguna explicación? Acostumbro hacerlo casi todas las noches, Laís Eso no es lo que me mereces decir Todos tenemos una extraña forma de vida Lo que realmente me duele es que No era lo que yo esperaba No hubo ternura ni esa parte amorosa que yo quería sentir de parte tuya Pero no importa, ya cambiarás con el tiempo Sí, por supuesto que cambiaré Laís Y para ello estoy vestido en todo Si me casé contigo fue porque quería encontrar la paz y la felicidad que siempre había anhelado durante toda mi vida Y no pienso hacerte infeliz, Laís No sería justo contigo ¿Entonces aceptas que te portaste mal? Acepto que mi mente se encuentra confundida por fantasmas del pasado Fantasmas que irán desapareciendo En la medida que nos vayamos conociendo, Laís De hoy en adelante solo me dejo a ti, Laís Solo a mí No sabes cuánto, cuánto me reconfortan tus palabras, amor mío Te prometo que lucharé contra mis demonios interiores Así que mañana mismo emprenderemos un largo viaje por todo el mundo Y recorreremos muchísimos países Aprenderemos a conocernos Y amarnos intensamente Te olvidaré definitivamente, Soledad de Santiño Juro que tu recuerdo no seguirá torturándome De hoy en adelante no puede ni debe existir otra mujer que no sea mi esposa Ahora siempre soñé con un viaje largo Por parte de la encantada Y ahora mi sueño se cumple Vamos a estar los dos solos durante semanas disfrutando de nuestra compañía Recurriendo lugares insospechados Lugares que van a saber de nuestro amor Te sientes feliz, ¿no es cierto? Inmensamente feliz, como nunca antes fui Mi amor Sí ¿Y nos vamos a demorar mucho en nuestro viaje de vos? Es probable Y la villa va a quedar sola No, Elena y Guillermo la estarán cuidando durante nuestra ausencia Bueno, ellos tienen muy buena voluntad Pero son inexpertos Sin las órdenes de una persona que los dirija Bueno, pues la villa va a quedar hecha un completo desastre Las van a dejar caer No, no lo creo así Es cierto que ellos parecen algo desorganizados Pero yo sé que ellos sabrán obedecer estrictamente mis recomendaciones Sebastián ¿Por qué no permites que mi tía se quede cuidando la villa? La verdad me da mucho pesar dejarla en la casa Ella ha compartido prácticamente toda su vida conmigo Por otro lado, ¿quién mejor que ella para cuidarla? Recuerda que fue una dueña durante muchos años No te vas a negar a mi petición Laís, yo no tengo ningún inconveniente Entre que tu tía venga a vivir a esta casa Pero sé que detrás de ella vendrá el señor Hércules de Nava Si sabes muy bien que yo no me llevo para nada con ese parásito Además, me disgustaría muchísimo que viviera en mi casa Sebastián, yo no quiero imponerte la presencia de Hércules Pero amor mío, ¿qué podemos hacer? Mi tía, mi tía lo quiere mucho Recuerda que es su protegido Su protegido Por favor ¿Quiénes somos nosotros para juzgar las debilidades ajenas? Por otro lado, si lo miras bien, mi tía es una mujer distinguida Y se ha sabido comportar a la altura Pese al amor que le profesa Hércules Por otro lado, Hércules no es tan malo como parece Es solo un muchacho alocado Que no ha sabido hacerle frente a la vida, nada más Él quiere entrañablemente a mi tía Y no la dejaría por nada del mundo No me dirás que te escandalices Porque un joven se fije en una mujer madura, ¿no? El amor no existe, ¿verdad? Maíz Te pido por favor que no trates de convencerme Porque no lo vas a conseguir Desconfío en la señora Hércules Y desconfío también del amor que él dice profesarle a tu tía, ¿no? No, Sebastián, mía Yo soy tu esposa Y no te aconsejaría nada que estuviera mal Y nada que fuera en contra de nuestras conveniencias No me vas a mirar, ¿esto es cierto yo que tanto te quiero? No me vas a mirar, ¿no? Soledad ¿Qué has venido a hacer aquí, Soledad? Adelante Don Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, Guillermo ¿Se le ofrece algo? Pues la verdad es que lo escuché levantarse y pensé que podía necesitar algo Pues no No necesito nada Le agradezco mucho su presencia Gracias Don Sebastián, entonces que pase buena noche, compadre Igualmente, Guillermo Hey, Guillermo Señor Necesito que mañana se levante muy temprano y trate de conseguir a Jafit ¿Sabe dónde vive? No, don Sebastián, pero yo creo que lo puedo conseguir fácil, sí Necesito que le comunique que debe estar aquí antes de partir a mi viaje de bodas con mi esposa Laís, ¿te acuerdas? Sí, don Sebastián, ¿pero pasa algo? No, no sucede nada, Guillermo Simplemente quiero conversar con él para darle instrucciones ¿Y a mi gatita y a mí no nos va a distrucciones, don Sebastián? Por supuesto que sí, Guillermo En las manos de usted de tos que dará el cuidado de la villa de Rausán Además quería advertirle que una vez Laís y yo nos hayamos marchado de viaje de bodas Las señoras Noralda y su amiguito, Hércules de Navas Vendrán a vivir a esta villa durante algún tiempo ¿Está hablando en serio, don Sebastián? Muy en serio, Guillermo Y no crea que la noticia me agrada Pero es un pedido, o mejor dicho, un capricho de mi esposa Laís Que me he visto casi en la obligación de cumplir Pues afortunadamente la señora Rocafuerte parece ser una buena persona Sí, claro Al menos eso aparenta ante la alta suciedad, ¿no? Pero le confieso que yo nunca he confiado en ella Mucho menos en el señor de Navas Así que le advierto que esté muy pendiente de todo, Guillermo No quiero encontrarme con sorpresas desagradables cuando regrese de mi viaje de bodas De ninguna manera, don Sebastián Pues está seguro que entre Jafit, mi gatita y yo Vamos a cuidar esta villa como si fuera nuestra propia casa Bueno Así que en tus manos y en la de los esposos Jafit Queda el cuidado de Rausán y de todas mis pertenencias No se preocupe, señor Que no pudo dejar en mejores manos el cuidado de su vida Me cuesta mucho admitirlo, Jafit, pero No confío en la señora Zorale Mucho menos en su amigo Hércules de Navas Algo me dice que nada bueno traerá esa permanencia en esta casa Y su ruta de su viaje, señor de Mendoza Que le hará muy bien hacerlo Y por favor deje las preocupaciones que tienen que ver con la villa en los lados Yo sabré cómo afrontar los problemas que se presenten con Doña Zorale Y su amiguito Hércules ¿Sigue atormentada por la presencia de la señora Soledad? Sí, Jafit Demasiado A pesar del orgullo que siento por ella A veces quisiera salir corriendo para preguntarle qué hace aquí en Rausán ¿Qué hacía en la iglesia el día de mi matrimonio? Tal vez vino a buscarlo a usted ¿Y para qué? ¿Para seguirme lastimando porque sabe que todavía pienso en ella? No, señor Tal vez para pedirle perdón por los errores que cometió en el pasado ¿Perdón? Los errores que Soledad de Santinho cometió en el pasado no tienen ningún tipo de perdón No, Jafit, ni aquí en la tierra, ni en el cielo, ni ni en ningún otro lado Señor, trate de olvidar todo Trate de perdonar y de sacar ese odio que tiene en el alma Trate de ser feliz por fin Precisamente por eso me voy de viaje con mi esposa Jafit Para tratar de ser feliz Jafit Puede que me juzgues mal por lo que te voy a pedir en este momento Pero no puedo mancharme de Rausán sin no hacerlo Necesito que me averigües todo lo que tenga que ver acerca de Soledad de Santinho Donde vive, qué hace aquí, con quien está Absolutamente todo lo que tenga que ver con Soledad de Muñoz Tengo por seguro que sabrá esa información Gracias ¿Sí? ¿Nos vamos si nos está haciendo tarde? Claro, claro que sí Bueno, creo que ya llegó la hora de marcharnos Así que... Vamos Espero que durante mi ausencia cuiden muy bien de la villa de Rausán Y sigan las instrucciones de la señora Zoranda, ¿de acuerdo? Y no habrá problema alguno, querido Sebastián Nadie más que yo puede conocer esta villa y saber si es necesario Por otra parte, están Elena y Guillermo Que son personas que confían Me agradan Y nos llevarían a la villa No lo sé, doña Andalda Zoranda Nos vamos a ayudar muy bien como si fuéramos una familia Entonces es igual, ¿eh, Guillermo? Entonces, ¿hacía le llevamos las galetas al coche? Sí, por favor Debemos salir inmediatamente Gracias No me hubiera gustado demostrar mi tristeza con esta partida Pero no puedo evitarlo Que sea muy feliz en tu viaje de boda Te la recomiendo, querido Sebastián Esta niña más que mi sobrina Es mi hija del alma No se preocupe, señora Zoranda Laí siempre contará con mi protección y con mi cariño Así que regresaremos sin ningún tipo de novedad Se lo aseguro Que tengan un viaje maravilloso Así será Muchas gracias, Daniel Que pasen muy buenas noches Igualmente Estoy agotada, amor Sí Fue un largo viaje Pero creo que llegamos a tiempo para tomar el próximo barco, ¿no? Sí Valió la pena, ¿cierto? Sí ¿No te sientes feliz? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sebastián, la pregunta sobra Por nuestro matrimonio Por los dos ¿Por qué vamos a estar juntos para siempre? ¿O es que estar a mi lado no te hace feliz? Por supuesto que me hace feliz, Laís No sé ¿Por qué no me lo demuestras? Laís, yo me siento agotada por el viaje Lo único que quisiera hacer es recostarme y descansar un poco Siempre y cuando tomo la pregunta Está bien Esta noche no te voy a molestar Pero mañana vas a estar lo suficientemente descansado Para dedicarle todo tu tiempo a la paz Así lo hará No te voy a molestar 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 No te voy a molestar